Esto despertó el interés, quedaban todos esperando la noche de las pizzas, ¿no? Claro, porque está APICE, que es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas, convocando a las grandes pizzerías, a las pizzerías de barrio también, para la gran noche, que será el 12 de septiembre. Hay incentivo para pymes, está la Escuela también de Maestros Pizzeros y, por supuesto, qué importantes descuentos para comensales. El 12 de septiembre se hace la noche de la pizza y la empanada, edición número 40. Esta organizada por APICE para todos los que tengan un comercio de pizza y empanada. No hace falta ser socio y es súper fácil inscribirse. Entrás en www.lanochedelapizzadeleempanada.com.ar y te inscribís. Puedes subir cualquier tipo de promoción para los fans de la pizza, también pueden entrar e inscribirse como fan y van a encontrar con un mapa interactivo todas las pizzerías que estén más cerca de tu casa o en el barrio, donde te encuentres en ese momento y vas a ver promociones, qué sé yo, que te digo, al 50%, 25%, promociones, descuento en el salón, promociones, descuento en la docena, en vez de 12, por ahí te llevas 14 o 16, o por ahí pagás una pizza chica en vez de una pizza grande, o una especial y la pagás como una de mozzarella, nada. Es el evento del año de la pizza para el argentino. La pizza es algo que lo llevamos dentro, de verdad. ¿Es la pizza argentina la más rica del mundo? A ver, sí, ciertamente, si lo tengo que decir, sí, a mí me encanta, yo hace más de 35 años que trabajo en pizzería, tengo pizzería, estoy en la escuela de la pizza y ciertamente es de las que más me gustan. A ver, vos me decís, 12 de septiembre falta un montón, no falta nada, ya estamos en fines de agosto prácticamente, hasta el 31 de agosto hay tiempo para inscribirse, quizás después se corra un poquito más vemos, pero preferimos no, pero ya inscribirse, www.lanoche.com.ar Beneficios, que la gente te vea, que vayas caminando por la calle, puedas abrir en el celular un mapa interactivo que te diga, en la pizzería de la esquina, la pizzería Luisito, vamos a decir, tiene la promoción del 50%, ya te solucionó la noche y te alegró el mes, te digo. Me dijo, me solucionó la noche, una gana de una fugaceta, una fugaceta y además con una... Sí, como... Bueno.